Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Todos tenemos la responsabilidad de cuando traemos gente a Cristo. O quizás personas que tienen dificultad en su fe. O quizás no están muy interesados en la fe. Todos tenemos la responsabilidad de traerlos de nuevo a Jesús. Esto es algo esencial para nuestra totalidad de nuestra salvación también. En otras palabras, la evangelización es importante para poder alcanzar el cielo. Porque esta evangelización viene por el amor de Cristo y el amor al prójimo. ¿Por qué tenemos dificultad? Porque nosotros, católicos, no estamos haciendo la evangelización correctamente. Pensamos que es el trabajo de los sacerdotes, de los obispos, pero no de un católico normal. Entonces, mis queridos amigos, este trabajo es para todos los que son bautizados. No hay excusa para nadie que no haya aceptado a Cristo. No hay excusa para nadie que no haya aceptado a Cristo. No hay excusa. Even if your health is not good, even if your weight is not good, you don't have any job. There are many excuses, but in this case, no excusa will work. No hay ninguna excepción, ninguna excusa. Que no tengas trabajo, que no tengas buena salud. No hay ninguna excusa. So, every single day we need to think about and pray for the missionaries and work for them. Todos los días debemos orar por los misioneros y trabajar por ellos. My dear friends, Gospel of Matthew, chapter 28, words 18 to 20 says like this. You can read it on the screen. Mateo 28, 18, 20 dice, Acercándose a Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Primero debemos de creer que somos juntados por alguien que tiene mayor autoridad. Quien tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Sobre toda nación, él tiene autoridad. No importa si eres inmigrante o no. Todos somos seguidores del que tiene mayor poder. No importa cuál es tu estatus. Todos somos apuntados por quien tiene más autoridad sobre la tierra y el cielo. Y esta autoridad es para hacer discípulos en todas las naciones. Y esta autoridad es para hacer discípulos en todas las naciones. Predicar el Evangelio y expandir el Reino de Dios. Y educarlos de cómo amar. Y el Señor estará con ellos quien proclama. Y el Señor estará con ellos quien proclama. So, my dear friends, we cannot run away from this. You may think that I'm a housewife. What can I do? No podemos oír de esto aunque digas, no tengo casa. I'm working full time for my family. I'm working this one, this one. What can I do for this purpose? Puedes decir, trabajo a tiempo completo. ¿Qué puedo hacer yo por esto? There are millions of ways that you can support evangelization and you can do the evangelization. Hay millones de formas en que puedes tú apoyar esta evangelización y evangelizar. Let's come to the next point that in Romans chapter 10, words 14 to 17 says like this. Romanos 10, 14, 17 dice así. Señor, quien creyó en nuestra predicación. La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Great. Here the question comes, if we are not preaching, how will they know that Jesus is Messiah, Jesus is Lord? Aquí la pregunta es, si no estamos predicando, ¿cómo saben ellos que Jesús es nuestro Señor, que Él es el Mesías? So, my dear friends, probably in your workplace, or when you go for shopping, or when you go for doing something, you may be the only person to preach the gospel to that person. Quizás, mis amigos, cuando vayas al mercado a trabajar, quizás tú seas la única persona que puede predicar esa palabra. O estás compartiendo la palabra de Dios, quizás por Facebook o otras redes sociales. Quizás tú eres la única que estás compartiendo esa palabra con ese familiar. Quizás tú eres la única persona que puede invitar a alguien a un retiro como este. Si tú y yo no lo estamos haciendo, tendremos que dar respuesta cuando lleguemos al cielo. Por eso te digo que no hay excusa para proclamar el reino de Dios. Podemos complacer a la gente, pero a Dios solamente lo podemos complacer a través de evangelizando. The evangelization comes out from the love of God. Evangelizar sale del amor de Dios. Through that evangelization only you can please our Lord. A través de evangelizar puedes complacer al Señor. So, my dear friends, Lord is calling you tonight to take a decision. I will do something every week, every day for the evangelization purpose. En front, mis queridos amigos, el Señor los llama a evangelizar, a decir que voy a hacer algo para evangelizar. And the simple method of evangelization is explaining people Jesus is the only Savior. Y el simple método es compartir que Jesús es el único Salvador. People have different problems. They may have financial problems. They have adictions to come out. They have some kind of healings needed. They need some deliverance. Mucha gente tiene diferentes problemas. Puede ser financiero, adicciones, liberaciones. They may be praying for a job. They may be praying for a house. They may be praying for good friends. Quizás están orando por buenos amigos, tener un trabajo, tener una casa. They may be praying for their marriage. They may be praying for their children. They may be praying for their sickness. Quizás están orando por su matrimonio, por sus hijos, por su enfermedad. My dear friends, the problems are different. Mis queridos amigos, el problema es diferente. But only one answer that is Jesus, the only Savior. Pero solamente una respuesta, Jesucristo, el único Salvador. So it's so easy for an evangelist to preach. Preach and say that Jesus is the answer for you. Entonces, es fácil evangelizar. Jesús es tu respuesta. Entonces, les explicas. Jesús es la respuesta para tus problemas. Ese es el mejor método para evangelizar. You may think that they already know it, but they need to hear it again and again and again. Pensarás, ellos ya lo saben, pero ellos tienen que escucharlo una y otra vez. Probably they may know it, but still you have to say that Jesus is the answer. Jesus is the only answer. Jesus is the only Savior. When you said that, there will be deliverance will happen. Quizás ya están aburridos de escucharlo, pero dirás, dejarles saber que Jesús es la única respuesta. Jesús es la única respuesta. Repeatedly say, Jesus, Jesus, Jesus. Y repite, Jesús, 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 Jesús. Amen. Amen. You can see on screen, 1 Corinthians 2, 1-5. 1 Corinthians 2, 1-5. Persuasiva de la sabiduría humana, sino que era demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. My dear friends, Paul was very much afraid, weak, and trembling, like you and me. Ves, Pablo era como nosotros, temeroso, temblante. Y decía que no tenía palabras de sabiduría para decir a los corintios. Just like we going to preach. Así como nosotros vamos a predicar. Pero él decidió en ese momento de predicarles de Jesucristo, el Jesús crucificado. Y predicó que Jesús crucificado y resucitó de entre los muertos. Y no es de las palabras, sino de la simplicidad de las palabras en que lo dijo. Again and again, he said the same thing, Jesus Christ, he resurrected from the dead. Una y otra vez decía, Jesús resucitó de entre los muertos. Finally, Corinthians become baptized and they become a good community in that area with the gifts and fruits of the Holy Spirit. So my dear friends, we have to do the same thing again and again, say to people, Jesus is the answer, Jesus is the Messiah, Jesus is the only answer for this situation. Entonces nosotros también debemos decirlo, Jesús es la única respuesta para esta situación, Jesús es la única respuesta. Entonces toma el coraje para decirle a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, Jesús es la única respuesta. Y ser valiente de predicar de Jesús es la única respuesta para tus problemas. Y finalmente te voy a dar unos ejemplos para poder apoyar esta evangelización. Todos los días puedes orar, abstenerte y hacer ayuno. Si tú oras por un misionero, tú recibes el mismo regalo que el misionero. Por ejemplo, estás orando por un sacerdote que está haciendo un trabajo de tres horas. Un sacerdote está liderando tu retiro por tres horas y estás orando por tres horas por ese sacerdote. Y ese sacerdote está siendo el líder de un retiro por tres horas y tú por tres horas estás orando. Y tú y ese sacerdote van a recibir el mismo regalo. Y tú y ese sacerdote van a recibir el mismo regalo desde el cielo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. O quizás estás orando por una monjita que está dirigiendo un ministerio o por una persona laica. Y tú estás orando por una monjita que está dirigiendo un ministerio o por una persona laica. Y por ese ministerio tú te estás haciendo ayuno o absteniendo de algo. Y tú y ese ministerio reciben el mismo regalo. Y la segunda forma que puedes apoyar la evangelización es por los sufrimos y otros sufridos. La segunda forma es de sufrir. Tú puedes ofrecer tus sufrimientos por la gloria de Dios, así como lo hace Judith y Juan. Por ejemplo, si tú estás orando por ellos, tú recibes la misma recompensa. Y puedes apoyar el ministerio financieramente. Y también la tercera manera es de compartir el amor de Jesucristo. El tercero es compartir el amor de Jesucristo. When you are sharing, sharing includes all the sharings, you know, whatever you have, when you are sharing and caring the love among the friends and family members and to the Gentiles, through Jesus Christ, you do the ministry of Christ. Compartir, compartir todo con tus familias, tus amigos, compartes a Jesucristo. And the fourth method I'm telling you is, example is, I'm telling you two communities and prayer groups. El cuarto paso es a través de los grupos, las comunidades. Here, AFCM, Spanish Community, is arranging this program for you. Por ejemplo, aquí, el Anuncio Católico San Español está organizando este grupo para ti, este retiro. So, those who work behind it, and those who lead the program, and those who help in translation, they're all receiving the same reward. Todos aquellos que están ayudando para este retiro reciben la misma recompensa. And through the prayer groups and other communities, you can do that. Y pueden hacer lo mismo a través de otros ministerios y comunidades. Otra manera es de compartir a través de las redes sociales, otras plataformas. Invita a la gente que sean parte de evangelizar. So, my dear friends, whenever you are doing something for Christ and his people, it will not go in vain. Entonces, cuando tú haces algo por alguien más, no será en vano. Don't look on its fruit, if it may success, or it may be success later. No mires en su fruto si es bueno en ese momento o después. But one thing is guaranteed, the reward is guaranteed. Pero algo es garantizado, el regalo será garantizado. So, let us work together for Christ. Trabajemos juntos por Jesucristo. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I love you.